El Departamento de Meteorología y Pronósticos de Incibume ha dado a conocer que para el transcurso de esta semana, principalmente durante el día, se podrá percibir un ambiente cálido que podría alcanzar hasta los 27 grados en la ciudad capital y el frío se hará presente en horas de la noche. En el área norte se esperan lloviznas en algunos departamentos como el área de Petín. Acá la capital se esperaría de 23 a 25 grados centígrados para el día de hoy, hacia el resto de la semana podría alcanzar hasta los 27 grados, hacia el occidente entre 24 a 26 y la región del sur es que se esperaría que llegaran a los 35 grados. Según resaltó Gramajo, para la última semana del año se esperan condiciones climáticas agradables, resaltando que probablemente durante los primeros meses del próximo 2017 se puedan volver a registrar sistemas de aceleración en el viento, así como también frentes fríos que podrían persistir hasta finales de febrero. Continuamos con el ambiente cálido, sin embargo en horas de la noche y madrugada persiste el frío, principalmente hacia el antiprano central y occidental, incluyendo acá en la capital. Se espera que el viento persista del norte, norte liger o moderado, y hacia final de semana esperamos el ingreso de humedad de ambos litorales, los cuales se esperaría algunas lluvias hacia lo largo de la semana, principalmente hacia la boca costa y el suroccidente por la tarde y unas hacia el alcalde.